Remix de Bailaba Bel que sería el corte del disco Tiene su video también Claro, hicimos el único video que hicimos formal fue este y hoy estaba con un flaco que está en un telenoche que se llama Dexter y me dice, si yo lo uso de cortina de mi segmento y nos lo están pidiendo también para un canal en la Red del Globo en Brasil y el saxo barítono de Sergio Daui Cordera es el que hace el bailar se le ocurrió una parte del estribillo esta parte que va media brasilera en otra versión pero bueno, lo lindo era que les cuente que el disco lo grabó Nicolás Guerrieri y lo remixó también él este tema lo usamos para despedirnos que todavía no nos vamos a despedir pero si querés escuchar un poco más como suena Babel Orquesta te lo muestro acá y se llama Lágrimas de Alegría dale ¡Gracias! ¡Gracias!